Hoy os ofrecemos un reportaje de la auténtica pizza italiana. Hemos encontrado un lugar precioso en Marbella, aquí en pleno paseo marítimo, muy céntrico. Bueno, se llama Litte Italia. Vamos a conocer al señor Marcos, que ha hecho esta pruesta en escena en Marbella. Y vamos a conocer qué platos se pueden degustar aquí, en este restaurante, recién casi inaugurado. Lleva muy poquito tiempo abierto. Buenos días, Marco. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Aquí tienes una mezcla alemana e italiana, pero te tiramos el italiano. Sí, mi padre es italiano, de Verona, la ciudad de Amore, y mi madre está en Alemania, y por eso tiene un poco el acento alemán. Buena combinación, ¿eh? Pero haremos la comida italiana aquí. Marco, ¿por qué montas tu restaurante aquí en Marbella? Sí, porque faltaba una pizzería con una pizza muy buena, con una pizza original de Napoli, por eso trabajamos con Alberto, que es de Napoli, un pizzaiolo de Napoli. Y queremos hacer una pizza con muy alta calidad a un buen precio. Hoy vamos a conocer cómo se trabaja aquí la pizza, porque la verdad es que hay muchas maneras hoy día de comer pizza. La hay súper gruesa, la hay menos gruesa, muy fina. A ver, ¿pero dónde está el punto clave, el punto medio de una buena pizza? El punto es de verdad napoledana, y casi nadie que lo hace como lo hace nosotros. Después tú vas a ver cómo es la pizza, es muy, muy rica. ¿De cuántas formas diferentes se puede tomar una pizza? Aquí, a millones de veces, lo puedes comer como tú la quieres. Normalmente ahora tenemos 15 pizzas normales, pero si te quieres otra cosa, te haremos a tu gusto, sin problema. ¿Cuál es tu preferida, Marco? La mía, la Little Italy. ¿Qué lleva la Little Italy? Tiene tomate pequeño, prosciutto de parma, parmigiano, rúcula, es la mejor pizza de todo, de verdad. Bueno, y además en la carta he visto que tienes otras variantes de que la pizza, a veces pues hay una familia que quiere comer, el niño quiere comer una pizza, el otro quiere comer otra cosa, ¿qué otras cosas se puede tomar aquí? Sí, tenemos también pasta fresca cada día y lo hago con lo que hay, durante el día, tenemos una buena lasaña. ¿Hablas conmigo o te hago lo que tú quieres? Porque a nosotros le encanta cocinar y le encanta la comida. Bueno, eso es decir, aunque estés muy alto de comer, que hayas comido mucho, que digas, ya no puedo más, pero siempre el paladar nos queda las glándulas gustativas para algo dulce, que creo que también aquí bordáis el postre. Sí, haremos también un tiramisú hecho en casa y también una panna cotta, cada día haremos fresco otras cosas, falta hablar con nosotros y haremos cada día otras cosas. Bueno, tienes aquí, que tengo entendido, un gran pisero, muy reconocido, con premios y todo. Sí, es muy famoso, es de Napoli, Alberto hace la pizza ya 25 años y como es italiano, él de Napoli hace la mejor pizza napoletana a Marbella, eso es al 100%. Si no es justo, yo te pago, ¿vale? Es verdad, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que has buscado un sitio estupendo, porque es el paso de todo, el paso marítimo, de ir para el centro de Marbella, estamos aquí muy bien ubicados, el sitio es precioso. Y hay que recomendarlo que vengan muchas personas, porque luego tienes también lo que son costeles, lo que no es solamente venir a comer, es disfrutar del sitio, disfrutar de todo. Sí, disfrutar, hay muchos italianos también aquí que vienen a comer aquí y los precios están muy buenos, la Magreta vale solo 5.50. Y si puede hacer un buen día con nosotros, con vino, una pizza y música italiana, Alberto que hace la pizza, estamos felices que vienes aquí. Pues muchísimas gracias por atendernos, yo creo que vamos a hablar con Alberto, el gran pisero premiado y reconocido, para que nos hable y nos enseñe, pues como es vuestra técnica, la teoría y la práctica. Sí, vale. Que es muy interesante, gracias Marco, enhorabuena. Muchas gracias, tía, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos al gran pisero Alberto, recién llegado de Nápoles, para darnos las mejores pizzas y la comida auténtica napolitana. Vamos a conocer un poquito Nápoles, aunque no nos movamos de aquí, de Marbella y de Italia. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, bien. Bueno, ¿cómo te encuentras en Marbella? Me encuentro en Marbella porque me gustaba mucho el sol, el mar y el calor y vine aquí, por aquí. Bueno, a mí me han dicho que son muy parecidos los andaluces a los napolitanos. Muy parecidos, muy parecidos. Como en Nápoles, le cuentan muy poquitos. Bueno, acá vamos a ir allá y la gastronomía. Dicen que es la ciudad más bonita del mundo, así dicen, se tiene que visitar para averiguarlo. Dicen que es la ciudad más bonita del mundo, la ciudad de la pizza. La verdad es que la gastronomía es muy amplia, tenéis una exquisita gastronomía en Italia, porque también hay sabores. Su plato, pero más o menos son todos los platos, cada región tiene una cocina muy bonita, muy rica, muy sabrosa. Aunque es diferente, pero cada región de Italia tiene su... Producto del Mediterráneo, ¿eh? Producto del Mediterráneo, fresco, naturales y eso se consigue que el resultado sea magnífico. Esa es la masa que nosotros preparamos aquí para hacer la pizza siro-napolitano, como en Nápoles, que es una harina especial para hacer pizza napolitana. La harina tiene una característica para cada harina distinta, para hacer cada tipo de pizza. Esa es una harina específica para hacer este tipo de pizza, que tiene una fuerza, un gluten muy fuerte y se puede tener en la nevera y en fermentación por 48 horas. Esa masa tiene en total, desde cuando se prepara, 48 horas de fermentación y maduración. Entonces, ese proceso hace que la pizza sea muy, muy digerible, muy suave, ligera y al mismo tiempo crujiente fuera y blandita dentro. Con lo cual, un bocado perfecto, ¿no? Sí, intentamos hacer la técnica, intentamos hacer al 100% la técnica napolitana porque esos hornecitos, aunque son pequeños, llegan a la misma temperatura del horno por la pizza napolitana que 400-500 grados, de 400 a 500 grados. La pizza se cuece a Nápoles de 400 a 500 grados. Y el hornecito, aunque es pequeño, llegan a esta temperatura porque le producen el mismo hábitat, el mismo ambiente del horno grande, pero en pequeño. Y entonces se puede hacer este tipo de cocción, este tipo de... Bueno, queremos verte cómo trabaja la masa y los ingredientes. ¿Qué ingredientes le vas a poner? Vamos a hacer la margarita clásica. La margarita clásica, que lleva la margarita clásica para que esté un poquito despistada. La margarita clásica, que lleva tomate, mozzarella y albaja. Simplemente eso. Pues vamos a ver cómo se trabaja. Sí. Y la técnica que usamos a Nápoles es distinta de las técnicas normales, porque la pizza se aplasta delicadamente así, para dejar el aire, la burbuca que tiene dentro, ¿no? Porque normalmente la pizza, normalmente la aplasta, ¿no? O con rodillo, o con la mano, muchísimo. En vez, la técnica napolitana es abrirla en esta forma, para que todo el aire que tiene dentro no se escape de la masa. Y esto hace que la masa suba y sea blandita dentro, sea esponjosa. Y después la apertura, a veces se tiende a abrirla así, sin aplastarla, porque normalmente los pizzeros hacen este tipo de, reaplastan todo, ¿no? Y este tipo de técnica, que se llama aschiafo en Italia, que en español sería abufetada, ¿eh? Se abre así sin aplastarla. Y una vez que está abierta, le ponemos este tomate, que es un tomate especial por la pizza, son... ¿La lecha aquí, por vosotros? Son tomate pera, pero son específicos por la pizza de altísima calidad. Normalmente se dedica un poco de borde por la pizza napolitana, por lo menos dos centímetros, sí, pues depende de lo gusto, pero normalmente se dedica a este tipo de espacio, porque el borde, cuando hincha, demuestra que... Es la prueba para ver que hay aire, que tiene una buena fermentación. Si yo lo cubro hasta el final, tú no puedes ver este resultado, esta característica. Pues yo le pongo albaja. Y esta mozzarella no es propiamente mozzarella, se llama flor de leche, es mucho más sabrosa y rico de una mozzarella normal. Y también es específico... Se funde y queda todo fundido y... Porque es un queso específico para este tipo de pizza, es de más alta calidad, como el tomate también es de mucha más alta calidad. Ahora, la pizza la tenemos aquí. ¿Ya está? ¿Lista? Sí. ¿Y ahora ya va al horno? Sí, ahora va al horno, sí. Y esta es la típica marguerita, clásica marguerita. Vamos a ver. La pongo aquí. Y el horno ahora está a 450 grados. ¿Y cuánto ya esperamos que se haga? Un minuto, un minuto o algo. Y la vamos a ver enseguida. Vamos a ver el resultado de esta pizza, elaborada por un gran pisero, muy reconocido. Bueno, muchas gracias. ¿Y cuál es tu pizza prefavorita? A mí la margarita. ¿La margarita? La mía la margarita, sí. Es estupendo. Bueno, tenemos que decir que Lito Italia se refiere al lugar a lo mejor que es pequeño, porque Lito es pequeño, ¿no? La traducción. Pero las pizzas son de un tamaño grande, un tamaño para quedarnos llenos. Así que vamos ahora a recordar dónde estamos, la dirección. Estamos en la calle Sevillano 1, en el puerto deportivo de Mabella, y el número de teléfono es 669042-112. Bueno, ¿cuánto hemos aprendido hoy en poco tiempo sobre la pista napolitana? Hemos aprendido un montón. Me ha encantado cómo trabaja Alberto, con qué agilidad, con qué práctica. Se ve que tiene muchísima experiencia. Es una maravilla verlo trabajar la masa. Como ha dicho él, no hay que así aplastarla, sino a tortazo limpio. Bueno, lo hace genial. Y me ha gustado mucho. Tenemos que recordar la dirección y el teléfono por si alguien quiere reservar, porque ya que es un pequeño sitio, pues mejor reservar. Estamos en la calle Sevillano 1, en el puerto deportivo de Mabella, y el número de teléfono es 669042-112. Pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias.